Bueno, creo que hacía tiempo que no recuperaba esta serie, estamos en Faddles, pero si toco amarillo se termina el vídeo, no vale amarillo solo, pero estas placas sí que cuentan, lo único que tengo que hacer es quedarme atrás, lo cual no me gusta, ah y los jugadores tampoco cuentan, en los jugadores básicamente tocas todos los colores del mundo, pero ahora ya no me gustan las placas, están bastante estrechas. Y con quien cosa que le he matado en un puño, adiós. ¡And my suffering! ¡Quita, quuita! ¡Vamos! Esto es naranja, o sea, que no cuentan. Y cuando llego a la línea meta, a los palos, para que estos palos de los lados se te cuentan, pero los que están dentro, digo los que están dentro no porque ahora los estoy recando y se terminaría el vídeo, pero como he ganado no. O sea, no se vio demasiado ruido. También tengo un gorro amarillo y estoy con un paja, que es amarillo, por lo cual nada. Vale, ¿cuál quieres que sea el reto? Eh... Para ganar una partida, ¿no? Sin pegarme de amarillo. ¿Qué os parece? Esto tampoco encuentro. Lo he dicho. ¿Zonas donde no puedo moverme? No cuenta. Vale, no hay nada amarillo en este mapa. ¡Oh no! No sé cómo consideráis eso, yo lo considero naranja, la verdad. No sé cómo la verdad. Sí, un pequeño truquito. ¡Uuuh! Los asteroides. ¡Uuuuuh! El hitbox de los asteroides es bastante surrealista. Vale, esta vez sí más alto, es que estuve hace unos días jugando. bueno esto es naranja pero lo demás es amarillo y eso es amarillo creo que no lo he tocado y no me he fijado o sea que vamos a saltarlo porque no me he fijado yo sin entender por qué va por ahí tienen un bonito asteroide ahí en medio entre las dos plataformas yo creo que han perdido están perdidos ahí he visto a alguien bastante fastidioso no sé si he tocado lo amarillo porque si te digo la verdad me he fijado pero bueno solamente hay un mapa que me podría hacer perder ahora no era este pero gracias no los puños son amarillos cuando me toco un puño adiós eso significa que no puedo saltar los puños mierda no me muero ya no llego bueno lo intenté ay tío ya desnudearon porfa llegaré lo más lejos posible me da igual enfrentarme a los puños no puedo pasar por encima son amarillos no lo puedo pasar por encima no sé que venga por aquí bueno no ya está he perdido necesariamente no ya sí he perdido he perdido he perdido no tenía todavía una esperada y nada a víctor activar cliente de las teatro reayudamos a no hacer pausas no se lo descubro antes no hay forma de pasar por aquí sin tocar amarillo vamos a llegar hasta donde se pueda sin tocar amarillo no, pero aquí ya es imposible avanzar la plataforma Samani bueno, ¿qué tal el día? suicidio ¿quién dijo que no fuera una opción? ah por cierto también hay nuevos mapas como uno de los bloques creo que el de los rocket ya os lo enseñé la jungla creo que también enseñé y bueno pues aquí la tenéis pero bueno lo dicho, hay muchísimos nuevos mapas y este personalmente no es el que más me gusta ¿sabéis por qué? y no, no es porque en alguna parte hay algo amarillo que ahora mismo me fastidiaría todo pero bueno no es por eso es porque en este mapa mucha gente llega muy, muy rápido está bastante fastidiosa nooo he llegado he llegado encima por esta zona bruh se desconectó primero ¿veis a lo que me refería? han llegado casi todos en tromba si me llego a caer o sea si te caes básicamente es un game a no ser que tengas suerte y todos estén mancos o sea un día queréis vídeo con algunos jugando yo acepto mister lightning y random games seguro están seguro que tiene ¡hombre! otra vez vale esta vez voy a intentar no tocar amarillo porque creo que antes he tocado y no os voy a mentir es que no me he fijado no quería hacer este hack pero vale ¿de quién quiere? ay dios ay dios que mal estoy haciendo en esto estoy haciendo muy mal estoy haciendo muy mal encima está eso amarillo que si lo toco y yo lo llego a ver porque antes no lo he visto wow no llego no llego no llego vuelve bueno voy a venir por aquí nunca he venido por aquí a ver como es es una mierda wow 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 eso está cerquísimo si es por aquí wiii nooo la tercera va la vencida no espera lo anterior no era la tercera ¿por qué siempre salgo en este mapa a la izquierda? ¿por qué? la derecha es mejor ¿por qué es mejor? no sé pero solamente aparecí allí una vez y fue bastante rápido bueno esta vez esta vez ha habido suerte no es muy fácil caerte dios que mejor esperarse por aquí ya está que bien que me ha aparecido a la derecha hola oh uuuu vale otra vez sin tocar nada mal bueno mira mira como llegan todos creo que ha clasificado el tiburón Por cierto, si queréis que haga emojis personalizados, decídmelo en los comentarios, que sí que lo queréis, porque así haré emojis, y ya está. Y no van a ser como los de Minecraft, ni estos, van a ser míos, los voy a crear yo con la mano. Vale, solo clasifican ocho, o sea, que tengo más oportunidades que lo anterior. Aparte de que ahora ya sé que eso no tiene por qué darme. ¡No, gordo! Me ha empujado. ¡Qué gordo! ¡Qué gorda está la gente hoy! ¡Pero what the fuck! ¡Que no puedo saltar! ¡Que no puedo! ¡Ahora! No, ahora ya demasiado tarde. No sé, ya están ahí los ocho y ochocientos. Están ahí ochocientos. La clase pegador, si no se me puede ganar. ¡Aparte de que tengo que evitar tocar amarillo, por lo cual! ¡Wow! ¡No! ¡Están belfiche! ¡Uh! Me gustaría tener un estúpido paso. ¡Quiero conseguir mi puño! Quiero que salga o el de los cubos o el de los rodillos. En el de los rodillos gané yo un rafiño. ¡Pues la verga! Lo bueno es que hay rayas. Esto es naranja. Las rayas son... ¡Ay! ¡Eso sí es amarillo! ¡No lo puedo creer! Pero voy a intentarlo una última vez. ¡No! Solo una. Sí, técnicamente esto... Técnicamente esto es ilegal en el reto. ¡Ajá! Pero yo soy... No soy legoman. No me lo puedo creer. ¡No! ¡No, deja de... ¡Mierda de controles! ¡No! A la versa.